Columnas políticas del jueves 21 de marzo del 2024. Templo Mayor de Reforma. Por increíble que parezca, el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco ya tiene su camino libre para saltar de la gubernatura de Morelos a una diputación federal como candidato de Morena. O sea, va a brincar de fuero en fuero. En una resolución que dejó confundidos a los más conocedores del derecho electoral, los magistrados del trife dieron por buena la postulación del ídolo americanista, aún a pesar de que está apuntado para diputado por una circunscripción distinta a la que reside, entre otras muchas irregularidades. Al menos, en el tribunal electoral lo obligaron a separarse de la gubernatura morelense si quiere seguir con su camino a San Lázaro. Y no fue una decisión sencilla, porque en el colmo de los chapulineos, al menos un magistrado estuvo en favor de permitirle al Temo segur jugando de manera simultánea en dos posiciones, la de delantero del Ejecutivo y mediocampista del Legislativo. Ahora, habrá que ver si Cuauhtémoc Blanco acepta dejar la silla de gobierno o si prefiere quedarse en la banca para cuidarse sus espaldas y borrar lo que haya que borrar en los registros. Claro, para meterle un gol a la rendición de cuentas. ¡Ja, qué mi cuau! Confidencial del financiero Senadoras de Morena y del PAN protagonizaron ayer un debate deplorable, por decir lo menos, el cual, más allá de los adjetivos que intercambiaron, se caracterizó por las ofensas denigrantes entre mujeres en el primer Congreso paritario. Resulta que luego de que la panista Lili Telles la acusó de recibir sobres de dinero en efectivo, sin aclarar, la morenista Roseo Abreu calificó a las panistas de ¡Enfermas mentales! ¡Tamaleras! ¡Verduleras! Claro, le llovieron acusaciones de clasista y entonces se disculpó con las tamaleras, pero sí les propinó el adjetivo de ¡Arrabaleras! ¡Qué nivel de verdad es de pena ajena! Bajo Reserva del Universal Hay preocupación y mucha entre los empleados bajo el régimen de honorarios en el Senado ante el próximo fin de la legislatura y es que nos comentan que su contrato vence en agosto, pero el secretario administrativo del Senado, Mauricio Fará, pues les informó que la Cámara Alta solo va a pagar las quincenas hasta el 30 de abril, que es cuando concluye el periodo ordinario y dará los recursos al periodo mayo-agosto a los senadores para que ellos lo entreguen a los empleados. Esta determinación tiene en la incertidumbre a los trabajadores sobre sus ingresos. Claro, no fueran recursos para campañas, porque eso sí, rapidito los aseguran, pero para los empleados los dejan al garete. ¡Ah, qué cosas, ¿no? Estas fueron las columnas políticas de hoy.